Mafia, una mafia, una mafia. Yo quiero entonces presentarles a ustedes, humildemente, modestamente, este pequeño video que me hacen llegar vecinos, también, de Chacao, les quiero dar las gracias a los vecinos de Chacao, cuenten con nosotros para seguir protegiéndolos de los grupos violentos, de las guarimbas, para que ustedes puedan vivir con su familia, trabajar, estudiar, ¿estamos listos? ¿estamos listos? Pónganle volumen para que se escuche bien, porque esto se ve que fue de una asamblea vecinal, y uno de los vecinos logró captar esto, hay varios videos en asambleas vecinales de este individuo, diciendo lo mismo. Al final, dice una frase clave, no vayan a creer que esto que se inició, es la lucha por que bajen la harina pan, lo dice así, no, esto es para que se vaya el régimen, para que se vaya Maduro, hasta que él se vaya. Ahí está pues, muchachito, tú mismo te incriminaste, sigue como Chacumbele, adelante. Ramón, no recobas la basura, bueno, también, no recobamos la basura, podemos compraser, uno cree que la manera es que, damos una cacerola, el otro cree que, en la plaza, hubo una bandera, el otro piensa que hay que tracar a la calle, el otro cree que mete fuego, el otro cree que hay que romper los vidrios de un edificio, el otro cree que hay que hervir aceite, para echárselo a no sé quién, desde la ventana, bueno, cada quien tiene una idea, cuáles son las que realmente funcionan, cuáles son, mandamos a la policía, que se entre a plomo con la guardia, me encantaría complacer, uno cuando está en estos cargos, le encanta complacer a la gente, me encanta complacer todas las peticiones, complaco peticiones, vivimos en eso, y ahí hay un montón de abogados activados, muchos de ellos nos hemos reunido, hemos recibido muchachos que han detenido a otro cuerpo de seguridad, y que para que no estén en Tocoroba, están aquí, la familia nos vino a pedir, que por favor le abriamos un puestico ahí, tenemos 33 días en esto señores, yo quiero alertar a nuestros vecinos, quiero alertar a nuestros vecinos, pero cuando esto comenzó, en algunas asambleas que hicimos, en el casco, en varios sitios, le decían bien señores, esto puede durar, esto se puede poner peor, porque yo lo acompaño en lo que sea, pero para que sepamos lo que puede pasar, la pelea puede desaparecer en la calle, y meterse en la sala, de la casa, esto solo lo digo para tenerlo en cuenta, no se me olviden, porque no quisiera, lo último que yo quisiera que pase, es que en el futuro, ante escenarios, tan nefastos, como los que se podrían dar, alguien me diga, coño, pero el alcalde estaba en la luna, lo último que yo quisiera que pase, es que en el futuro, ante escenarios, tan nefastos, como los que se podrían dar, alguien me diga, coño, pero el alcalde estaba en la luna, ese alcalde no tenía, ni idea, de que aquí podían venir unas gordas, que iban a arrasar esto, y yo la ganar en ceniza en el municipio, el alcalde ni se le pasó por la mente, no, a nosotros si se nos ha pasado por la mente, oye, a mi el alcalde nunca me dijo, que a lo mejor un día, en vez de venir la guardia, y la policía nacional, pueden venir otros, que ni siquiera son uniformes, son peores, que no disparan perdigones, sino plomo, que lanza una morotoba dentro de un edificio, y coge fuego, ahora, prepárennos mentalmente, porque es que esta lucha, le preguntó a la gente, esta lucha es pa' que, esta lucha es pa' que, eh, pa' que haya Lina Pan, no, esta lucha es muy maya, no es pa' que haya Lina Pan, pa' que esta lucha, esta lucha es pa' que se vaya el gobierno, también. en este municipio, se ha cuidado, de que, los grupos paramilitares, no actúen, hasta ahora, y los cuerpos del Estado, saben que lo que hacen aquí, sobre los monos, lo veo por alguna razón, que es lo vecino, que se están protestando, vienen para acá, les han preguntado, de que, ah, si se me dice, que el ministro, no lo apoyo, porque están en la gobernilla, o no, es que hace un manifiesto público, por alguna razón, lo que manifiesta, se viene para acá, de aquí a que se viene a la Asamblea, y le damos una propuesta, para que cuando la mañana, lleguen a una cosa, recorriendo el propuesto. Para, poder ver, ahí está, una perlita, como dicen, esta lucha es para que aparezca Lina Pan, dice él, no, es pa' que se vaya el gobierno, y la gente viene a Chacao, el Tamira, porque si, no, por algo viene, o sea, porque él es el gran líder, pues, me imagino que también tendrá, sus aspiraciones, ególatras, de salir, bueno, en hombros, directo, de la Plaza Altamira, a Miraflores, me imagino también, yo creo que va a salir, un poco más arriba de Miraflores, pudiera terminar en un ramo verde, este fascistica, que tanto daño le hizo a Caracas, cuando fue, secretario privado, de Alfredo Peña, imagínense de donde viene, pues, ahí están, secretario privado, de Alfredo Peña.